Hola, me llamo Rafa Prades, soy editor del blog Gastronomía con los 5 sentidos y hoy vamos a preparar un cóctel Negroni, un cóctel que nos traslada a Florencia a principios del siglo XX, un cóctel que lo tomaba la alta sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!